El Teatro Hidalgo a su máxima capacidad fue la sede del primer informe del gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, quien enumeró los logros adquiridos durante los primeros siete meses de su mandato. Destacó las acciones frente al Ejecutivo Estatal, además de resaltar la recuperación en materia económica del Estado. Mencionó que en siete meses Colima pasó de la angustia a la esperanza, criticando la situación heredada por la anterior administración encabezada por Mario Anguiano Moreno y destacando su labor para poner en orden la entidad. Al evento acudieron los gobernadores de Campeche, Zacatecas, Puebla, San Luis Potosí, Guerrero y Michoacán, así como integrantes de la élite política nacional y ocho de los alcaldes, quienes destacaron el desempeño de Peralta Sánchez, pero afirmando que nada puede ser perfecto, refiriéndose al tema de seguridad que tanto agueja a los colimenses. Quizá por ello, el centro de la capital colimense estaba completamente resguardada por elementos de seguridad federales y estatales, resguardando la seguridad de todos los asistentes, sobre todo del gobernador Ignacio Peralta.